Buenos días a todas y a todos, un gusto de poder estar presente aquí. Primero quiero agradecer a las instituciones organizadoras, al Instituto, y realmente felicitarlos por este espacio para conversar, para dialogar, como recién Isabelino Siede también lo estuvo manifestando y diciendo en su conferencia inaugural. Particularmente cuando me invitaron, digo que les llevo, que no haya dicho, entonces me puse un poco como a preparar algunas cosas, a revisar algo para seguir pensando el aula como ese territorio de la diversidad, que muy bien se habló hoy aquí, para poder seguir pensando juntos las complejidades y las controversias que en lo educativo vamos encontrando en el día a día. Por eso creo que hoy aquí se hablaron de varias palabras, palabras que tienen que ver con aprendizaje, que tienen que ver con enseñanza, que tienen que ver con derecho, que tienen que ver con diversidad, que tienen que ver con esa práctica educativa que hacemos todos los días, que sabemos que nos interpelan, pero hubo un concepto que me gustó y lo anoté, que tiene que ver con la didáctica o la pedagogía de las diferencias. Y no viendo la diferencia asociada a la discapacidad, sino la diferencia a partir de que todos somos distintos y en ese escenario nos encontramos todos los días. Para iniciar, seleccioné esta frase de Michel Foucault que dice, a las palabras les encanta que uno las saque del ropero y las haga dar vuelta por la habitación. Y esa es un poco la tarea que van a tener estos días ustedes acá. Acá venimos, sacamos palabras, le damos distintos significados, distintos sentidos, pero lo que nos tiene que preocupar y particularmente ocupar es que esas palabras no son huecas. Y al respecto seleccioné algo de Jorge La Rosa que dice, yo creo en el poder de las palabras, en la fuerza de las palabras, en que nosotros hacemos cosas con las palabras y también en que las palabras hacen cosas con nosotros. Por eso actividades como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, imponer palabras, transformar palabras, jugar con las palabras, no son actividades huecas, no son mera palabrería. Le elegí a esta frase porque me pareció que en nuestro oficio, el oficio de docente, estamos permanentemente utilizando palabras y a veces creemos que detrás de esas palabras todo el mundo entiende lo mismo que yo estoy queriendo decir o otros me interpelan. Con esas palabras a veces posibilito la participación, en otros momentos con esas palabras lo que yo hago es no permitir la participación. A veces trabajamos mucho con el sentido común y yo lo que quiero dignificar es la herramienta particular de la palabra. Por eso en este sentido quiero invitarlos en esta breve presentación que en general va a complementar algunas cosas que ustedes ya conocen y otras que les voy a ir comentando de la propia experiencia que uno va construyendo. Elegí una frase de Mario Benedetti que dice, De vez en cuando hay que hacerse una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fricción cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa y no llorarse las mentiras sino cantarse las verdades. Esta última parte a mí me conmueve mucho cuando lo pienso porque a veces cuando nos juntamos a debatir, a discutir, a pensar, a proyectar la escuela, a revisar qué es lo que hacemos, por ahí nos mentimos a nosotros mismos. Entonces esta última parte nos invita a que podamos compartir nuestras verdades para que no nos lloremos las mentiras sino que podamos compartir realmente qué nos está pasando en torno a la calidad, en torno a la inclusión que ya esta mañana se estuvo hablando y voy a tratar de sintetizar el discurso al respecto. Por eso creo que la palabra que sintetiza esto de Mario Benedetti y con el cual yo vengo a compartirle a ustedes tiene que ver de poder hablar con sinceridad y no colocar los problemas bajo la alfombra sino particularmente poder abordarlos porque los problemas están y algo que tenemos que comprender en el territorio de diversidad es que una escuela sin conflictos no existe. en todas las escuelas hay conflictos a nivel de gestión, en el aula porque si no existe esto no hay un motor que nos desafía y cuando hablo de conflictos hablo de esas cuestiones que a veces no están en sintonías para todo que nos interpela la diversidad y cómo vamos a trabajar la diversidad con 30 alumnos y cómo vamos a hacer esto otro con lo otro y a veces el no no deja aparecer el sí o el ni o ver qué yo puedo hacer en ese territorio de diversidad. También decir y reconocer en esto de cantarnos las verdades que hay muchos docentes que todos los días hacen escuela y no se quedan atrapados en alguna de las categorías que Isabelino indicó hoy sino que hacen escuela, que realmente desafían buenas secuencias didácticas, buenos proyectos le van apostando a la tarea cotidiana de la escuela. Por eso pensé preguntarme en la intervención acerca de cómo nosotros preparamos, dinamizamos y sostenemos nuestras prácticas. Esas prácticas de enseñanza que ustedes ya vienen discutiendo desde hace tiempo durante este año hemos puesto mucho el acento en la mirada de las prácticas de enseñanza pero hay algo muy importante, no sólo mirarlas sino transformarlas. De nada sirve seguir mirándolas diciendo que hay cosas que no funcionan y no proponemos otra. La realidad de la escuela la construimos nosotros. A la realidad de la educación la construimos, hoy se dijo acá, en un proyecto colectivo. Y para que haya proyecto colectivo lo primero que tenemos que tener es confianza. Y cuando hablo de confianza es una herramienta muy importante. Hoy muchos de ustedes están acá, la mayoría está acá, pero hay otros que no han venido al Congreso y están en las escuelas. Ojalá que en la escuela no se esté diciendo qué estará haciendo aquella allá. Porque los niveles de confianza son los que nos tienen que llevar a poder construir un proyecto colectivo y de trabajo en equipo. Esto también es importante decirlo. Y cuando ustedes vuelvan a compartir con sus colegas lo que de acá se llevan. Porque si hay algo que he aprendido en este tiempo es que cada vez que uno participa de instancias de formación y de encuentro como estas, algo me llevo. La sonrisa de alguien, el contacto de alguien, la palabra tal, la secuencia tal, la idea para hacer en la escuela, para no hacer más de lo mismo que venía haciendo. Por eso las prácticas nos van como interpelando, nos van poniendo en tensión lo que nosotros ya conocemos, el famoso triángulo didáctico que yo digo que por ahí ya no nos alcanza para poder explicar la realidad. Yo creo que si hay algo que la realidad nos va indicando, valga la redundancia, es que la relación docente-estudiante con los conocimientos ya no se la puede interpretar si uno no la interpela desde el contexto. En cada contexto, decía Pablo Freire, que hoy también se lo citó acá, uno puede escribir el texto educativo. Y esto es clave. Hoy, cuando nosotros miramos la práctica educativa, si no tenemos en cuenta el contexto del aula, y esto es lo que muchas veces ustedes dicen, las condiciones. Tenemos condiciones, no tenemos condiciones. Tengo la tiza, tengo el borrador, tengo el fibrón, tengo la computadora, tengo, 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 tengo ciertas cuestiones. Para una buena práctica de enseñanza, el contexto va indicando. Y no solamente el contexto de los materiales, sino que también el contexto de las relaciones es intersubjetiva, aquello que nos va mirando de un profesor. Más allá de la materia, fíjense en este profesor cómo presenta su materia a sus alumnos. Esto tiene que ver con una práctica de enseñanza que empieza a tener sus fundamentos en ver cómo podemos cautivar, cómo podemos ver que nuestros alumnos se interesen por ciertas temáticas. Los otros días conversaba con chicos de la orientación de informática y me animé a preguntarles algo interesante para desafiar el aprendizaje. Y les dije, ¿cuál es el ancho del ancho de banda? Fíjense en que estas preguntas y muchas de las preguntas que planteaba, creo que era Lucas el nombre del profesor del video, nos interrogan desde otro lugar. No hay respuesta lineal en un libro. La respuesta hay que construirla. Hay que empezar a investigar, a buscar, a andar. Creo que este profesor nos va indicando algunas cuestiones y si alguno de ustedes quiere profundizar aún más sobre la pedagogía en la cual él se inspira y más allá de la pregunta que yo le dije, hay muchas de otras preguntas que los docentes formulan con sus alumnos. Creo que es importante revisar los fundamentos de la pedagogía de la comprensión y aquí tenemos, por ejemplo, a David Perkin, uno de los autores que no habla de la importancia de poder jugar el juego completo del aprendizaje. Por eso yo hoy quiero compartirles a ustedes una serie de estampas y estampas que no las traigo como fijas, sino que he elegido testimonios de algunos docentes para que podamos diferenciar prácticas de enseñanza, de acciones de enseñanza, para que podamos caracterizar por ahí los rasgos centrales que tienen nuestras prácticas y poder entramar las prácticas de enseñanza con lo social, algo que Isabelino estuvo haciendo fuerza en su discurso inaugural. Por eso estas estampas que vamos a comenzar a construir nos permiten verlas en un contexto, en un ambiente determinado que las quiero circuncribir al aula. Y cuando hablo del aula me gustaría formularles a ustedes y formularme yo también e intentar una primera respuesta en preguntarme qué es lo que le da sentido al trabajo en el aula. Y cuando me preguntaba esto, y a partir de distintos aportes teóricos, la propia experiencia, las prácticas que uno va teniendo, digo, no sólo me va a interesar a mí todo lo que tiene que ver con el currículum, con los saberes, con las prácticas, sino que también enfoco en tensión que la práctica no es sólo de contenido, no es sólo de ese encuentro docente-alumno, me interesa también la trayectoria educativa de mis estudiantes. Y acá hay dos elementos que son cruciales para discutir en los sentidos. Si hay algo que queremos apostar, y sé que lo estamos haciendo a partir del acompañamiento de directivos, de supervisores, de distintos funcionarios que se van sumando, digamos, a la idea, es poder discutir el sentido de lo que hacemos. Y en una escuela el sentido se discute en estos dos grandes componentes, es el currículum y las trayectorias. Pero también la experiencia nos dice que es bueno preguntarnos acerca de cuál es el contexto de estas prácticas. Y aquí aparece el ambiente, aparece el clima institucional, aparecen los acuerdos escolares de convivencia, que hoy se habló también aquí, aparece y aparece también los consejos escolares, donde la convivencia, y la convivencia saludable, como dicen algunos, o el buen clima del aula, posibilita el desarrollo de los aprendizajes. Este gente no es un tema menor para poder lograr los aprendizajes que los alumnos tienen que lograr en los tiempos establecidos. Cuando uno genera un clima de cercanía, el diálogo enriquece. Y si hay algo que nos está faltando, y me incluyo, es la capacidad de escucha. Hay una debilidad muy fuerte de poder escuchar. Los docentes parece ser que sabemos todo y enseguida queremos dar la respuesta. Es bueno ocupar otro lugar, el lugar de escucha, para a partir de ahí poder realmente transformar muchas veces las realidades que a nosotros no nos ilusionan. Pero hay otro elemento importante a preguntarnos que tiene que ver en cómo nos damos cuenta que esto va evolucionando, que esto va como cambiando. Para mí acá hay dos dimensiones claves. Una, nuestro desarrollo profesional docente. Creo que estas instancias, como los cursos, los seminarios, los talleres, el compartir experiencia, el juntarse reuniones para discutir pedagogía, son todos elementos muy importantes que vienen a alimentar una buena práctica de enseñanza. Pero a esto se le suma otro ingrediente importante que tiene que ver con las relaciones que uno va teniendo con la comunidad. Es decir, cómo yo voy tramando diálogo con la familia de una manera diferente, donde el diálogo no puede ser direccional como lo estábamos acostumbrados. El diálogo tiene que ser la posibilidad de construir. Eso es lo que nos hace a nosotros tensión. Lo que no encaja no es a colocar en un tema que ya estuve referenciando recién, en la necesidad de querer dar un buen clima de trabajo en el aula para poder enseñar. Y esto creo que tenemos que pensarlo todos los días en el hacer. Para acá no hay recetas. Para eso es muy bueno cuando uno celebra acuerdos, como Isabelino Siede dio algunos ejemplos, poder cumplirlos. Y no solo los estudiantes, sino también quienes traeremos la tarea educativa como tal. Por otro lado, la docente rescata claramente la participación de los estudiantes en esta construcción. Por otro lado, pone en tensión el tema del lugar del conocimiento, el lugar del saber y las dificultades que a veces tenemos para integrar grupos. Vieron que en las propias aulas a veces tenemos como distintos grupos y la tarea del docente tiene que estar en ver cómo vincula esos grupos. A veces uno quiere mezclarlos, como decimos, agruparlos de manera diferente. Y nos cuesta, ¿no? Porque ellos mismos ya tienen como los bandos. Nosotros, acá hay que trabajar para esto porque el mundo que van a tener que ellos enfrentar es de la diversidad. No siempre trabajamos en todos los equipos con la gente que uno quisiera trabajar. A veces nos encontramos con distintos perfiles. Eso se aprende y se aprende en la escuela. La escuela también puede enseñar este tipo de cuestiones. Me parece que la colega también habla de esta importancia que tiene el trabajo en equipo. Pero acá una advertencia. No todo es equipo. En ciertos momentos hay actividades individuales. ¿Para qué? Para que cada sujeto pueda apropiarse de los saberes que yo estoy trabajando. Es decir, los pueda cada uno hacer propio. Sí de lo que estamos convencidos es que los procesos de aprendizaje primero son colectivos y posteriormente cada uno se apropia de esas herramientas importantes para poder actuar en la vida. Yo siempre recuerdo mi paso y esto seguro que algunos que ya me escucharon me han escuchado decirlo. Tuve el orgullo de estudiar en una escuela, en una escuela media rural, por decirlo de alguna manera, donde tuve docentes espectaculares que en aquel tiempo de paradigmas de la homogeneidad buscaban que todos hagamos lo mismo, pero siempre estábamos los traviesos, que nos íbamos por otro lugar y queríamos hacer otras cosas y también nos permitían hacer esas otras cosas. Entonces, siempre este paradigma era como que estaba más presente que en otros lugares, pero son espacios como muy interesantes donde uno aprendió ese oficio, ese oficio de estudiante, ese oficio de poder articular algunas palabras para compartir con otros, como hoy estoy acá. Se lo debo a mi escuela primaria, se lo debo a mi escuela secundaria, a los estudios superiores, porque todos me fueron como empoderando. Pero me parece que hay algo que pasa a ser como clave en todo este proceso que me desafía todos los días, y esto es lo interesante, de poder ver cómo esas herramientas que uno fue aprendiendo, hoy me posibilitan, por ejemplo, estar acá articulando estas ideas. Y voy a dar un ejemplo que me pasaba en la escuela. Nosotros teníamos, a pesar de épocas de dictadura, teníamos formada en la escuela una cooperativa escolar y nosotros teníamos que gestionar y coordinar una asamblea. Y nos tocaba, en ese momento estaba como presidente de la cooperativa, y poder coordinar la asamblea. Y no escapaba la señorita Cristina levantar la mano y decir, Horacio, empezá de nuevo porque no te entendimos. Esta enseñanza es muy importante porque me llevó la preocupación de cuando hablo, tengo que ser lo suficientemente claro. Cuando doy clase, no solo teoría, ejemplificar, metáfora, comparar, argumentar, escuchar otros, porque todo ese pensamiento le va permitiendo al otro poder construir el conocimiento que uno busca y poder apropiarse de esas herramientas. Esto también la escuela lo deja. Y algo importante cuando uno mira trayectoria, tuve, no el privilegio lo diría, sino algo que me pasó en mi vida escolar de mi trayectoria, repetí primer grado. Y esta tarea que a veces uno tiene tanta cuestión en la mirada, tuve una maestra que no me lo dejó sentir. Tuve una maestra espectacular. Yo me doy cuenta que repetí primer grado cuando estoy en primer año de la secundaria y me preguntan la edad. Y llego a mi casa con mi madre analfabeta y le pregunto, mami, ¿por qué yo soy más grande que todos los otros en la escuela? Y me dice, porque vos eras medio burrito, hiciste primer año otra vez. Fíjense en qué interesante los paradigmas. Lo hago por lo que habló Isabelino Siede a esto de las trayectorias. ¿Vieron que a veces se colocan rótulos? Los rótulos trabajados por un buen docente no son rótulos, sino que desafían. Y esto me llevó a mí a pensar, ¿cómo hice mi segundo primer grado? Y recuerdo que mi señorita me insistía mucho en las cuestiones que yo tenía debilidad y no tanto en las que yo ya había aprobado. Y así pude a lo mejor garantizar mi trayectoria educativa. Porque nosotros somos un puente con el conocimiento, somos un puente con esa posibilidad de abrir horizontes culturales a nuestros estudiantes. Yo miraba los otros días, digamos, la Feria de Ciencia y Tecnología, por decir eventos cercanos, que uno va teniendo mayor contacto, cómo esos docentes fueron un puente muy importante entre lo que ellos querían hacer y el conocimiento científico para poder compartirlo. Otras situaciones se dieron, por ejemplo, con el Parlamento del Mercosur. Más de 300 jóvenes de toda la provincia discutiendo sobre temas de educación y trabajo, derechos humanos, género, sexualidad. Muy interesante. Y hoy uno de estos chicos está en Uruguay llevando el mandato argentino del Parlamento del Mercosur. Qué espacios de participación interesante que se dan y que lo generan ustedes como docentes. Porque si estos chicos llegaron a esta distancia, detrás hubo un docente que fue puente con el conocimiento. A lo mejor no somos todos como Lucas, vieron que está en el video, que está muy bien, como él plantea las ideas, pero también hacemos cosas todos los días porque nuestros alumnos también tienen competencias que nos quedan demostradas cuando los vemos actuar en cada uno de los escenarios. Por otro lado, me parece que también esta colega habló de una palabrita que por ahí hoy la sociedad dice que tanto ustedes como los alumnos estamos todos desmotivados. Creo que lo interesante de la motivación tiene que ver con esa disposición interna que cada uno tiene para poder aprender, pero también hay una motivación que es externa, cuando uno hace atrapante ciertas cuestiones para poder aprender. Yo recuerdo en un espacio una vez una docente tenía que enseñar la tabla periódica y para enseñar la tabla periódica los llevó a la verdulería y le enseñó la tabla periódica con los colores de las verduras. Yo me quedé sorprendido porque yo ni me la acordaba la tabla, me acordaba los colores y ya básico lo que me acordaba. Y otra docente de química le preguntó a los alumnos dónde está la química en tu cuerpo. Y una docente de nivel inicial le preguntó a sus alumnos por qué se le cae en el pelo a los perros. Son preguntas, como vuelvo a decir, que no son con respuesta lineal, sino que requieren un proceso de expresión libre de ideas y sentimientos, de comunicación con otros, de investigar, de andar, de conocer, de descubrir, de explorar. Y fundamentalmente eso sirve para la vida, porque nos permite después transferirlo a distintas situaciones. También la docente deja claro cuando habla el tema de lo complejo y lo simple. Esto que parece tan simple de la didáctica, ¿no? Pero a veces nosotros por ahí nos encargamos de hacer tan compleja la presentación de un contenido a nuestros alumnos que nosotros quedamos entrampados en que los alumnos no pueden resolver lo que nosotros planteamos. Por eso creo que las preguntas simples, donde pongamos el hacer antes que la teoría, y cuidado con lo que digo para que no me malinterpreten, no significa que no enseño teoría, pero primero pongo el hacer. Y a medida que el alumno va avanzando, hoy por ejemplo acá hay un grupo de alumnas que está grabando porque estudian comunicaciones y lo están haciendo para luego editar. Van a tener un proceso de edición, pero no va a ser a lo mejor ese proceso de edición experto, va a ser novato y el profesor deberá trabajar para vincular los colores, vincular las imágenes, cuando muchos están filmando y los videos no podemos bajar. Pero como hoy el conocimiento está en la red, con solo buscar el título del video, cualquiera se lo baja de internet y puede, tranquilamente, como estos son videos públicos que se pueden socializar, utilizar directamente esa imagen y van a obtener una producción de mayor calidad. Ahí viene la enseñanza de un profesor que no está pensando en qué color es más importante que lo otro y le enseña primero toda la teoría. Pone a sus alumnos fuertemente a un hacer que luego el alumno va a ir justificando teóricamente. Entonces ahí me parece que también hay algo importante. También esta docente pone en el escenario el tema de los aprendizajes y el tema de los contenidos, que no pueden quedar en segundo plano, sino que también ocupan un lugar importante. Y acá aprovecho, y al final voy a volver sobre esto, a decirle que no hay posibilidades de trabajo de las capacidades si no hay un contenido. Hay gente que está queriendo pensar un currículum en capacidades. Las capacidades son solamente dispositivos que están para poder lograr en nuestros alumnos el desarrollo de las potencialidades. Pero yo no puedo enseñar a leer si no sé qué van a leer. No puedo enseñar a seleccionar información si no sé sobre qué voy a seleccionar información. Entonces me parece que lo importante de las capacidades es eso que es imprescindible que nosotros trabajemos en todos los espacios curriculares para poder formar ciudadanos que puedan andar, transitar y transformar el mundo. Creo que ahí hay algo importantísimo de ver, porque si no nos estamos equivocando, porque no vamos hacia un currículum por competencia, por capacidades, como algunos quieren ver. No, esto no es así. Y lo aclaro y aprovecho estos espacios masivos para decirlo, para que las capacidades se utilicen. Es muy interesante cuando uno da clase, porque fíjense en que a veces estamos con la clase y nos pasamos 30 minutos queriendo ordenar a ver cómo se van a sentar para poder trabajar. Porque hay que generar un clima que sea favorable a la tarea que yo tengo que hacer. Y por ahí las docentes de inicial, esto en los primeros días y después ya cuando aprenden el oficio de alumno, empiezan como a querer los mismos chicos a desordenar el aula porque quieren hacer ciertas cuestiones y todo lo demás. Esto pasa en la primaria, pasa en la secundaria, pasa en la universidad también, pasa en todos los espacios como tal. Me parece que hay algo importante. Y la docente recupera algo interesante, el saludo. Fíjense que interesante, el buenos días, el buenas tardes. También visitaba en este año una escuela que me pareció también muy importante en una de sus galerías y sus patios. Entré y tenía como carteles colgados y uno de los carteles decía buenos días, el otro decía buenas tardes, otro decía merecido, otro decía gracias, otro decía cómo te va, qué te pasa. Entonces le digo a la directora con la cual somos amigos, porque estudiamos juntos, hicimos nuestra primaria juntos y hoy es directora de la escuela. Le digo, che, ¿qué quisiste hacer con esto? Y dice Horacio, ya habíamos perdido hasta el buen día. Entonces con los chicos fuimos trabajando normas de buen trato y a esto lo vinculamos con ciudadanía y participación en la escuela, con formación para la vida y el trabajo y con ciudadanía y política, porque es necesario generar un clima favorable en torno a esto. Le digo, pero a los carteles, ¿los pensaste vos? No, cada curso pensó un cartel y lo vamos subiendo una vez que se trabaja en el aula en estas materias que te dije. Me pareció una idea interesante porque en la escuela esto también es necesario, el buen día, el buenas tardes, cómo le va. Me parece que son cuestiones que por ahí se perdieron y es necesario recuperar, ¿para qué? Para generar un clima favorable. Algo que la docente también hace y que los chicos detectan, fundamentalmente en los últimos años de primaria y de secundaria, que los docentes no recuperan lo de la clase anterior. Ustedes piensen que en la secundaria el estímulo a veces es solo un día a la semana. Pasa una semana o pasa dos porque hubo alguna actividad. Cuando vuelvo, nosotros pretendemos que los alumnos se acuerden de qué le habíamos hablado. Si uno no recupera eso y lo pone en contexto nuevamente, podemos tener alguna dificultad. Esa es una práctica interesante que por ahí se perdió y se da por supuesto. Entonces los alumnos no logran articular. Entonces me parece que también es importante poner el acento en cómo enfrentamos. La otra cuestión tiene que ver con las normas de convivencia. Yo creo que cada escuela está haciendo el esfuerzo para poder construir sus normas. La escuela secundaria ya casi toda lo tiene, pero no lo tengan solamente como el haber logrado el número de resolución. Si no, lo interesante es, como muchas primarias y de nivel inicial ya también lo tienen, es obtener eso, pero que cada docente pueda, junto con los alumnos, establecer los acuerdos de aula en base a esos valores, en base a esas normas. Y también acá, entre comillas, digo algo. No es que ahora le tenemos que posibilitar todos los derechos a los alumnos. Un acuerdo de convivencia dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esto es interesante cuando lo podemos discutir de esta manera. Si no parece ser que son todos derechos, hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, con la utilización de los celulares, que es uno de los temas que hoy trae por ahí algunos inconvenientes en cada institución. Entonces me parece que ahí hay algo interesante para pensar que la docente también en esta estampa nos deja para pensar. Otra cuestión que también recupero acá, Isabelino, tiene que ver con que, los invito, y esto seguro me han escuchado decirlo miles de veces, dejemos de mirar el déficit. Comencemos a mirar con quiénes nosotros trabajamos, cuáles son sus potencialidades. Siempre le estamos buscando a todo lo que le falta. Mirá, a esa le fue mal en el concurso, porque, viste, no tiene don de gente. Ella no tiene esto, y al otro nadie le ve la potencialidad. Y al que le fue bien, y, no sé, se va a acomodar, seguro. Estos gestos, gente, no nos hacen grandes, porque lo único que le estamos mirando a los sujetos son las debilidades, no vemos las potencialidades. Y si hay alguno acá que sea perfecto, que se pare y lo diga, porque todos lo vamos a aplaudir. Somos perfectibles. Esto es interesante poderlo ver, porque a veces con los alumnos le estamos pidiendo cosas que creemos que ya son del nivel secundario y están en la primaria. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en matemática, discutir con docentes de sexto grado que están preocupados por enseñar el álgebra. Gente, el álgebra en matemática de primaria no se enseña. El álgebra aparece en primer año de la secundaria. Está el prescripto en los currículum, en los NAP. No es que Córdoba quiere ser dicente, los NAP lo dicen claramente a esto. Entonces, digo, ahí hay que poner fuertemente la atención en cuando uno quiere organizar eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, y esto es una reflexión en voz alta también para pensar, cuando digo voz alta, de poner énfasis, quiero decir, tiene que ver con que nosotros tenemos que poner el énfasis en algunas cuestiones, pero no vivir preparando a los alumnos para el nivel siguiente. Nos estamos perdiendo la película más importante. Hoy hay muchas escuelas secundarias que ya empiezan a utilizar los cuadernillos de la universidad para dar clase en los últimos años. Eso no resuelve la tarea de la enseñanza de la química, de la física y de la matemática en la escuela. Es como la gente de primaria que dice, nosotros te vamos a preparar ahora para que vayas bien y puedas entrar bien al secundario. En esos tres meses, en esos dos meses, eso no acontece. Me parece que ahí hace falta tener nosotros la capacidad profesional de poder potenciarlo. Y si no pueden, soliciten ayuda a los institutos superiores de formación docente, al propio ministerio, para que estemos ayudando para poder develar esto y poder construirlo. Porque siempre lo estamos preparando para el nivel que sigue. Y parece ser que la cúspide está en el nivel superior. Allá llegan y allá cuando dice que llega, nos dicen que están, que no pueden hacer nada. Que para mí eso también tiene que ver más con el sentido común que no con la realidad. Porque todas las personas tenemos dificultades. Algo tendrán de bueno de la escuela. Algo no estará bien aprendido, tendremos que trabajarlo. Pero me parece que siempre estamos poniendo al no, como dice la docente. Tanto marcar el no, hago que todo lo que se hace en la escuela esté prohibido. Creo que dice algo de eso. Me parece que ahí hay algo también para poder pensar. El diálogo que recupera y algo que Isabelino también esta mañana habló del respeto mutuo y no tolerarse. También la docente deja en cuenta esto, que si yo le exijo a mis alumnos, yo también cumplo con la norma. Esto me parece que también es importante. Escuchamos ahora los últimos dos fragmentos juntos y voy a hablar de las dos estampas juntas. En el tema de trabajo, primero les saludo, les pregunto cómo están, obviamente todo en inglés, cómo están, etc. Me preguntan cómo estoy yo. Bueno, podemos hacer un jueguito, como trabajar un poco para retomar lo que estuvo con la norma anterior. Bueno, son medio de las rutinas, hasta que entramos en el trabajo. Por ejemplo, con tarjetas, con tarjetas, con tarjetas de barrio, con tarjetas de barrio, con tarjetas de barrio, con tarjetas de barrio, con las colores de la ronza de barrio. Les gusta todo lo que sea para cargar el chorón, agarrar, tocar, agarrar. Tenemos muchos chicos que son de la posibilidad de los días. Los chicos forman un grupo de los lentes, de los vecinos, de los mamás, de los barrios de barrio, de los barrios de barrio. Estaban en la hora de la tijera y en la tijera de los barrios, eran otras personas. Porque se sentían seguros, la autentima realidad. Eso también nos ha gustado. No pensábamos que íbamos a lograr eso. O sea que llevábamos a la música. En ese momento había algunos chicos que no les conocían conmigo, que en ese momento venían, eran personales, o querían jugar donde era el que fue esta vía, querían ver cuál era la experiencia que usaba para ganar. Es una experiencia a nivel que vivíamos. Bueno, estas dos colegas que hablaron nos hablan de las rutinas. Yo digo qué importante la rutina en la escuela, porque la rutina va generando ciertos hábitos, me permite desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, aprender ciertos contenidos, lograr ciertos aprendizajes. Pero cuando hablo de rutina, hablo de rutinas del pensamiento. Cuidado con siempre hacer lo mismo. Porque cuando yo termino haciendo siempre lo mismo, termino haciendo mis clases muy aburridas. Y los alumnos no quieren aprender. Y si yo planteo siempre empezar por una pregunta y no por un tema, el alumno también construye su oficio, aprende esto, nos responde, y nosotros creemos que somos magníficos. Y no sé si realmente los alumnos estuvieron aprendiendo o no. Entonces me parece que ahí hay algo interesante del tema de la rutina. Hay muchos autores que trabajan esta temática de la rutina en el aprendizaje. También la importancia de entrar en trabajo, de poner la disposición para poder trabajar. El enfoque intercultural que hoy tenemos en las aulas. Esto es muy interesante poderlo ver. No solamente porque tengamos en el aula a veces alumnos que son de otros países, sino la procedencia de nuestros alumnos que se encuentran. Y el aula es el lugar donde este encuentro se da. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo motivarlo? El lugar que ocupa el juego. Yo creo que acá no hemos olvidado de algo importante. Cuando uno mira buenas experiencias educativas y mira los resultados de los operativos de evaluación y los resultados que obtienen ciertos alumnos, y mira esas prácticas en la escuela, el juego y lo lúdico están muy presentes en la tarea educativa. Y cuando hablo de lo lúdico, hablo de aquello que jugamos por jugar y de aquello que jugamos para aprender. Y acá hay una cuestión interesante también que el juego nos debe motivar a todos a poder enseñar de una manera diferente, a jugar con las palabras, como yo empecé mi intervención el día de hoy. También el lugar que ocupa la autoestima, el decir vos podés, no vos, no podés. O te doy hasta acá porque a vos no te llega el agua al tanque, creo que dijo hoy Isabelino. Me pareció interesante esa cuestión de poder uno abrir horizontes de posibilidades. Después veremos si el agua llega o no llega. Lo interesante es tener esta posibilidad de poder compartir estos espacios. También la empatía, darme cuenta de lo que siente el otro cuando uno se encuentra en ese encuentro intersubjetivo que se involucra en la práctica educativa. Vamos a volver a la presentación. Esto con respecto a las estampas y ya para ir finalizando, quiero dejarles algunas cuestiones para pensar acerca de lo que este año ustedes han venido discutiendo y han podido pensar sobre su sentido, sobre su contexto y sobre cómo fueron evolucionando en la escuela y qué tiene que ver con esto de planificar, de gestionar y de evaluar el tema de la enseñanza. Para dejarles algunas cuestiones mientras van encontrando la filmina, me parece que es importante que podamos ver y poner nosotros altas expectativas en las personas con las cuales nosotros trabajamos. Si hay algo que yo tengo es no verlo a ustedes como son los que me impiden a mí hacer la tarea, sino que las potencialidades de ustedes hacen grande mi tarea. Y yo tengo que tratar de ir identificando lo que no andamos bien para poder ayudar junto con ustedes a construir los desafíos que tenemos pendientes. De nada pasa enjuiciar, uy, los docentes de Córdoba solo hacen ejercicio y no abordan problemas. No, no es solamente eso, es ver cómo uno genera las condiciones para que eso pudiera estar aconteciendo. Entonces me parece que hay una lógica importante. En el aula es lo mismo. Pedrito, que parece ser que no puede mucho, cuando ustedes le brindan confianza o algún día le pusieron la mano acá arriba y le dijeron vos podés, Pedrito fue, Pedrito es y Pedrito hoy es médico, es abogado, es arquitecto, o saben qué, o simplemente es una persona de bien que transita todos los días cortando el césped en una casa. Pero tiene valores, tiene condiciones para el trabajo y tiene muchas cosas que siempre recuerda a su señorita, siempre recuerda la maestra que le dejó fuertemente ese aprendizaje. Por otro lado, creo que es bueno poder decir que preparar la enseñanza es clave. Nuestro oficio requiere poder madurar estas ideas. Esto nos surge como Lucas, el profesor, habrá pensado su clase, más allá que es un video, pensado en el marco de un curso de capacitación, que me parece que es clave poder pensar desde qué lugar yo preparo la enseñanza. Nuestro oficio está en preparar la enseñanza, como yo hoy preparé mi conferencia. Voy seleccionando qué compartir, cómo compartir lo que decir, cómo lo articulo con Isabelino, para que esto no sea compartimientos todos por separado, sino que al final ustedes tengan una película en esta actividad que les permita a ustedes tomar decisiones de qué toman o qué dejan. Por otro lado, me parece que los acuerdos de convivencia, ya hice referencia, son un norte importante para poder pensar. También comuniquemos de forma clara cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. En la última jornada del programa nacional, nosotros hemos puesto mucho el acento que no hagamos tantas cosas, hagamos cosas en profundidad, tengamos metas claras. Pongámonos una meta que todos los chicos de tal grado, de tal año, de tal sala, puedan leer y compartir uno o dos textos, pero que realmente los compartan. No nos pongamos la meta de 30 textos, porque sabemos que esos 30 textos no la vamos a cumplir. Entonces, metas más cortas, a medida que las vamos logrando, nos vamos planteando nuevas metas y vamos avanzando. Y que realmente todas esas ricas discusiones que hay en las escuelas se trasladen efectivamente a la práctica. Porque si no, nos quedamos en jornadas muy interesantes, pero que luego vamos en el aula y seguimos igual que antes. Y ustedes dicen, que venga Ferreira a dar clase acá. Esto me llega a mí, no se crean, ¿no? Estamos, también quiero matizar un poco el tema, si no van a creer que estoy acá, como que me están, digamos, esto me parece que es interesante, ¿no? Es interesante para que lo podamos pensar juntos, porque si no, no transformamos la realidad, que es lo que a nosotros mismos sabemos que no está funcionando. Por otro lado, me parece que hace falta poner el acento en las estrategias y en este sentido... No, pasamos a la siguiente, después vuelvo a la otra. Con respecto a las estrategias, yo quiero invitarlas a pensar e invitarlos particularmente en algunas cosas que hoy nos están interpelando mucho. Y como iba a venir a hablar de prácticas, quería dejarle algo para que ustedes puedan como decir, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, no lo hago porque no puedo, sí puedo, lo podría hacer, lo puedo pensar. Lo que yo voy a decir acá no es para que lo hagan todos juntos, lo podemos ir haciendo en proceso y animándome a ciertas cuestiones. Primero, desde el inicio, anímense con sus alumnos a jugar el juego completo del aprendizaje. Siempre pongan en la acción de la tarea educativa un producto, no es mercantilista lo que digo, es un producto, es hacer una revista, hacer un video, construir un cuento, leer una poesía. ¿Me explico? Estas son las acciones concretas. No precedan siempre que dan clase la teoría sobre la práctica. A medida que voy practicando, voy dando teoría para mejorar la práctica de lectura, la producción del video, lo que ya estuve diciendo anteriormente. Me parece que esto es clave. Cuando den clase, tres recomendaciones como mínimo. No pierdan el foco. Hoy los chicos dicen que los docentes un día hablan de una cosa, a las dos horas salen con el partido de Argentina y siguen con otra cosa, entonces el chico no sabe qué están aprendiendo en algunos momentos. No perder el foco es no perder intensidad. Más allá que hoy nos preocupa mucho a la Argentina qué nos va a pasar con el mundial, pero esa temática puede ser un disparador de inicio, pero cuando yo pongo foco en la tarea, no perder el foco en la tarea de la práctica de enseñanza. Por otro lado, me parece que también es bueno las metas claras y concretas. Desde el inicio a mis alumnos decirles qué quiero. Y esto implica tener una buena rúbrica, que el alumno sepa qué voy a estar mirando de él para que él pueda darme cuenta de eso y no que al final no lo apruebo, pero él no sabía lo que yo le estaba pidiendo. Esto me parece que también ahí es interesante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En un momento interesante también. Y esto es para guardarlo acá adentro, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Usted vieron que la usé... No, gracias. ¡Gracias. No, gracias. Y esto es para guardarlo. No, gracias. No, gracias. Bueno, gracias. ¡Gracias!